Diego, gracias. Muchas gracias a todos y todas quienes están participando en esta presentación que forma parte de las actividades de la Semana Virtual de la UNIPE, la segunda que celebramos en la universidad. Primero que todo, ya que me ha tocado ser la primera en hablar, quiero dar la bienvenida a quienes harán uso de la palabra, la diputada Blanca Osuna, el profesor Víctor Furzi, Eyal Weintraub y a mis colegas del editorial Diego Herrera y Diego Rosenberg, quienes conducen la actividad y además tienen desde el año 2012 que comenzó a producirse el suplemento de la educación en debate, que ya supera los 90 números. Son los protagonistas de esta publicación que se caracteriza por la calidad, por la perseverancia, sostener en el tiempo tantos años una publicación de carácter periódico cuesta mucho y aquí se superan los obstáculos y mes a mes se realiza la entrega puntual. Uno de los méritos que tiene también es que el trabajo que realizan crea la cultura de que quienes en el ámbito universitario no tienen la costumbre de escribir, lo hagan de una manera accesible a la comunidad por fuera de la universidad, a lo cual se le da un valor extraordinario que es no encerrarnos en lo académico, sino salir a difundir y a promover, en este caso, cuestiones de la agenda educativa de primer orden, como el tema que nos convoca hoy, la ley de educación ambiental, de la que hablarán, ya digo, quienes estarán a cargo de la actividad y de la oratoria. Yo se los saludo ahora sí en nombre del editorial, en el equipo, el equipo es pequeño, así que nos vamos repartiendo entre las actividades para que siempre haya una presencia. El editorial de la Universidad Pedagógica Nacional surgió en el año 2010, en octubre de 2020 cumplimos 10 años, nuestro catálogo está cerca de los 90 títulos organizados en colecciones, y ya cerca de 13 colecciones, y cerca del 70% del catálogo se encuentra disponible para ser descargado de manera gratuita, pueden acceder a esos materiales, casi que creo que, además de saludar con muchísimo gusto, nuestro rol es difundir que toda esa producción de conocimiento de la universidad está disponible, también algunos títulos se encuentran en el circuito de librerías, pero hay mucho material producido, editorial, en acceso gratuito para descargas, así que invitamos a visitar nuestra página, después les dejamos el link, y ahora les dejo con Diego Rosenberg y Diego Herrera de nuestro equipo. Muchas gracias. Gracias, Tere, agrego una cosita que no llegamos a incluirle al programa, que también por jóvenes, por el clima, va a exponer Paz, Matenet. También, gracias Paz por sumarse. Bienvenida, disculpen. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, y bueno, muchas gracias por venir, especialmente, ¿no?, a la diputada Blanca Ozuna, impulsora de la ley que hoy vamos a tratar de, como dice el nombre de nuestro suplemento, ponerla en debate, ¿no?, ponerla en análisis. Por supuesto que también hay al IPAS de Jóvenes por el Clima, que recién Diego los presentó, y hay al profesor de la casa, Víctor Furzi, que es el coordinador del profesorado de Ciencias Naturales, que tiene una especialización en ambiente, por lo tanto, es muy pertinente su aporte, y además, es quien ha escrito el artículo central en el suplemento de la educación en debate de este mes, que es el que expone el tema, que es acompañado por las entrevistas a Blanca y a IAL. Bueno, brevemente completo algunos datos que mencionó Teresa, este suplemento nace hace casi 10 años, lleva 93 números editados, ¿no?, el 93 es el del mes de agosto, que salió el primero de este mes, que se publica todos los meses en el interior de la edición CONOSUR de Le Monde Diplomatique, tras un convenio que la universidad tiene con Le Monde, donde la universidad aporta los contenidos y el trabajo de edición de esos materiales, que bueno, que tengo el pequeño orgullo de coordinar y de compartir el trabajo con Diego, que es un gran periodista. Les cuento que este suplemento nace con una idea central, que es poner en agenda pública temas de política educativa, pero ponerlos con dos nortes, ¿no?, con dos objetivos. Una vez, de una manera divulgativa, de manera que la educación no sea solo un tema de debate entre especialistas, sino que toda la población interesada pueda llegar a estos temas de manera de poder formar parte del debate público, del álbora y de también poder tomar decisiones, ¿no? Porque cuando uno toma decisiones tanto personales como sociales, o sea, desde elegir hasta dónde, a dónde existía su hijo a estudiar, hasta a quién le pone el voto en la UMA en las elecciones, para poder hacer eso tiene que estar informado y poder conocer los temas que forman parte de la agenda pública y política, y la educación es central en ese punto. Y el otro objetivo que tiene este suplemento, que me parece que este es un gran ejemplo, es tomar un tema de política educativa y atravesarlo por los distintos actores que son involucrados en ese tema, ¿no? Y en este caso es muy claro, ¿no? Tenemos a una legisladora, autora de una ley que va a impactar en la educación de todos los argentinos y las argentinas, y tenemos a un docente que es el encargado de llevarla a la praxis, y tenemos a estudiantes que son, de alguna manera, los que cotidianamente conviven con esa legislación. Y en ese traspaso, desde que se piensa una política hasta que llega, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Puede pasar que lo que se pensó y lo que se legisló se plasme, afortunadamente, en las aulas, o puede ocurrir que haya quedado en una mera expresión de buenos deseos, o puede ocurrir que las cosas salgan mejor de lo esperado, o que salgan distintos, simplemente. Y bueno, entonces, esa es nuestra idea en el suplemento, al tratar de combinar en las cuatro páginas mensuales voces de distintos actores que lo miran desde un punto distinto del sistema, ¿no? No es solo un suplemento en el que hablan los especialistas, donde hablan los investigadores, o donde hablan aquellos que diseñan las políticas, ¿no? Es un suplemento donde las voces se reparten a lo largo de todo el sistema educativo, para poder seguir toda, de alguna manera, la cadena que conlleva una política educativa. Sin más, vamos al tema que nos ocupa, que es la nueva ley de educación ambiental, y si les parece como dinámica, los dejo con Diego, que va a ser una presentación más formal de todos nuestros invitados, y comenzar con un ping-pong, la idea es que esto sea un diálogo, y de ida y vuelta con algunas preguntas disparadoras. Adelante Diego. Bueno, gracias por venir a todos y a todas, la presentación, digamos, Diego ya la hizo, pero bueno, recordamos que Eyal y Paz son miembros de Juevenes por el Clima, en el caso de Eyal es fundador de Juevenes por el Clima, Blanca es diputada nacional por la provincia de Entre Ríos, es presidenta de la Comisión de Educación, y como decía Diego, fue la encargada de presentar el proyecto de Ley de Educación Ambiental Integral, y Víctor Furzi es licenciado en Ciencias Físicas, magíster en Sistemas Interactivos de Comunicación, y especialista docente de nivel superior en Educación y TIC, y bueno, es docente, entre otras instituciones, es docente de la UNIPED. Lo que pensábamos para hacer hoy, es hacer un intercambio, no que sean exposiciones enteras, y que tomen la voz todo el tiempo un participante o una participante, sino ir haciendo un intercambio por temas que yo voy a intentar ir moderando y ordenando. Lo que primero quisiera que intercambiemos, bueno, que de alguna manera ya lo hicimos en el suplemento, pero está bueno hacerlo en vivo y que pueda haber también intercambio entre voces que están en el suple pero que no dialogaron en vivo, que podamos hacer esta instancia acá. Les quería preguntar por el diagnóstico, por un lado, sobre la situación ambiental global y local acá en la Argentina, y también por la situación de la educación ambiental. Creo que la ley lo que está evidenciando es que había una necesidad y una carencia en términos de educación ambiental, que al mismo tiempo tienen que ver con una urgencia, una problemática ambiental y climática. Entonces, si les parece iniciar el intercambio sobre ese tema, le damos la palabra primero a Blanca Osuna, y después nos vamos ordenando. Gracias Diego, gracias a la UNITE, a los organizadores de este evento, y a la invitación. En primer lugar, quiero dejar en claro que no soy la autora de la ley. La ley que vamos a abordar ahora tiene muchos escritores, y tiene muchas ideas, y mucha movilización e historia atrás. Y eso es muy bueno. Por un lado, porque tuvo aprobaciones, proyectos en el año 2006 y en el año 2015. Primero, de la legisladora Marta Maffei, una reconocida dirigente de la CEPRA, y de Adriana Puygros, una referente académica que todos apreciamos, y que tiene historia en los temas educativos. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué esto no se concretó? Bueno, porque creo que la toma de conciencia de los problemas ambientales tiene que ver con un nivel, por un lado de la asunción del Estado, en plenitud de esos problemas, por una interlocución que se incentiva y se promueve, a veces, si no surge, surge. Creo que esta ley se debe, sobre todo a las cosas, a un nivel de toma de conciencia social sobre el problema ambiental. Y creo que eso es muy bueno, ¿no? Creo que en ese sentido hay además una... La ley es compleja en su factura y en su articulado, pero esa complejidad es una trama que apunta fundamentalmente a resolver dos cuestiones. Y yo no quisiera extenderme mucho porque abono la idea de que podamos intercambiar. Pero digo, la ley, si tuviéramos que supersintetizar su espíritu, primero tiene que ver con una historia y con muchas voces, no solo con el Estado. Evidentemente, acá hubo voluntad del Estado. Pero hubo sobre todas las cosas distintas expresiones, movilizaciones, organizaciones que fueron fluyendo que de algún modo la aventaron o la gestaron. Al mismo tiempo, la ley expresa una firme voluntad de resolver un problema serio que tiene el Estado en general o que tienen las políticas. que no es una ley exclusivamente educativa, una ley con un enfoque integral, holístico, y eso exige una fuerte coordinación. ¿Y de qué se trata la coordinación? De contar con estrategias y además tener como definiciones de fondos, de fondos, en esto la ley tiene un abordaje interpretativo, holístico, respecto a la biodiversidad, a la igualdad desde el enfoque de género, a una razón que tiene que ver con la concentración de la riqueza y la desigualdad y la injusticia y cómo eso impacta en el deterioro ambiental. tiene además un enfoque específico de alentar la participación ciudadana y entonces por último diría que define en su texto dos cuestiones que son como estrategias sobre las que el Estado tiene que trabajar. Yo digo el Estado, digo el gobierno nacional como jurisdicción, los gobiernos provinciales, los locales, las universidades y las organizaciones de la sociedad civil vinculadas o militantes de estos demás. Quienes no lo sean también porque la interpelación es amplia, es general y ahí define la ley estrategias nacionales, interjuridiccionales, de apelación y de interpelación a las universidades y ámbitos de coordinación específico. hasta acá me quedo, digo, la base es el derecho a la educación ambiental como un derecho humano y la apuesta a la formación de conciencia ambiental que son estas cuestiones a largo plazo de mucho trabajo pero también de mucha interpelación a diversos que deben participar si no la ley estará como una letra interesante y nada más. Por acá me quedo. Bueno, si les parece Víctor, no sé si querés tomar la palabra. Gracias. Bueno, yo lo primero que quería decir antes de comenzar con la respuesta a la pregunta y seguir con lo que comentaba Blanca es, digamos, felicitarlos a los dos Diegos y a María Teresa por, bueno, el suplemento que vienen realizando y en particular por este número. Yo lo leí ayer a la noche y la verdad que me pareció excelente esto que contaba Diego de poner en diálogo las voces de distintos actores, incluso hay profesores digamos de escuela secundaria y profesores capacitadores por ejemplo Laura Falsilia de Trenkelauken que cuentan un poco desde su mirada bueno, cómo reciben la ley y qué perspectivas le ven incluso me parece también interesante que hay una mirada reflexiva o crítica es decir, no es que está todo fenómeno sino que nos invita a pensar a reflexionar así que me parece un material excelente muy bien logrado y como un recurso adecuado para el estudio para los profesorados para las licenciaturas así que bueno felicitaciones y me alegra les agradezco poder haber participado del suplemento y lo mismo de este encuentro ahora haciendo la pregunta este diagnóstico que nos pedía Diego sobre la cuestión ambiental y la cuestión educativa yo creo que estamos en una crisis o en dos crisis si querés una respecto a lo ambiental y otra respecto a lo educativo o sea me parece que partimos de una situación bastante complicada si uno mira en lo ambiental digamos lo que yo señalaría o agregaría digamos lo que se venía diciendo es una cierta contradicción o tensiones muy fuertes entre digamos grupos de personas grupos fundamentalmente yo señalo las asambleas los grupos ambientalistas que desde hace muchísimos años vienen denunciando los impactos ambientales del sistema productivo extractivista en todos los campos vos yo hablás de producción de alimentos si hablás de extracción de minerales si hablás de energía si hablás de contaminación del agua de contaminación del suelo en fin en todos los aspectos de la actividad humana en nuestro país tenemos digamos un sistema de producción muy muy agresivo con el ambiente y por otro lado bueno estas intenciones que desde el sistema educativo también y desde estas mismas asambleas organizaciones venimos trabajando por mejorar la calidad educativa hacerla más integral yo lo veo acá Pablo Cezano por ejemplo Sandra Ramal Ana de Suteba bueno gente que viene laburando en el tema de educación ambiental hace mucho preocupado por este tema veo gente también a Kevin a Claudia bueno a los colegas acá del grupo de jóvenes por el clima o sea organizaciones ambientalistas que están preocupadas por abordar estos problemas entonces veo una situación de crisis real en cuanto al impacto ambiental de las actividades productivas y al mismo tiempo agrupaciones o digamos instituciones o pequeños grupos docentes preocupados por el tema y tratar de abordarlo creo que la ley como bien decía Blanca sintetiza muy bien a mi gusto en el texto de la ley muy bien sintetizada toda esta trayectoria esta historia recupera por ejemplo a mi me sorprendió gratamente la definición que hacen de que es educación ambiental con una mirada muy integral que recupera muchos de los debates que ya se fueron dando tanto en las organizaciones ambientales como en el sistema educativo y entonces es un punto de partida a mi gusto alto bueno para empezar a abordar el tema con complejidad una cosita más que señalaría para así pasar la palabra es que un problema en lo educativo que yo veo que nosotros vemos porque como decía Diego yo estoy coordinando una licenciatura en realidad que es como un posgrado para docentes de escuela primaria a nivel federal de todo el país muy interesante que propuso la UNIPE a partir de este año tenemos participando docentes de escuelas primarias de casi todas las provincias o de muchas provincias del país con realidades distintas problemáticas distintas pero es muy interesante bueno lo que yo veo como diagnóstico que pedía Diego sobre todo a nivel primario diría es como un abordaje de la problemática ambiental una preocupación llamémoslo por la problemática ambiental pero abordajes que de alguna manera resultan un poco simplificadores de la problemática que hay una visión como demasiado simplificada del problema ambiental y de primero de sus orígenes y también de sus posibles soluciones una mirada muy simplificada del tema y bueno nosotros creemos que este punto de partida debe seguir siendo abordado como ya viene siendo abordado decíamos desde hace unos tiempos pero esta ley creo que le da un espaldarazo le da un empujón a este abordaje más complejo donde aparezcan las tensiones que causan estos problemas y un abordaje más interdisciplinario bueno con esto por ahora como decía Blanca pasamos la palabra para ir conversando bueno ahora no sé si quiere hablar Eyalo o Paz en el orden que quieran ustedes si te sentís cómoda arrancá vos Paz y si no voy yo como quieras no me quedaba pensando esto de lo simplificador y pensaba como bueno estamos hablando de algo que es sumamente complejo y en algún punto para empezar a ver esa diversidad necesitamos como un marco más general que lo permita o sea ahora toca un esfuerzo enorme de coordinación como decía la diputada y bueno también nuevamente volver a establecer prioridades en los contenidos digo eso no va a ser una batalla menor y alentar la participación ciudadana bueno buenísimo es un objetivo clave pero también ser capaz de recibir esa participación porque muchas veces queda como una nota al pie el saber del territorio se pierde como una nota al pie y no hay como un sí como una absorción más más grande de esa presencia y de esa demanda y y bueno también pensar pensar como los los objetivos como corto plazo y largo plazo de la educación ambiental porque realmente es una apuesta a largo plazo y tenemos como otras experiencias como no sé la ley de educación sexual integral que nos muestran lo que tarda en entrar un contenido y y y bueno que pueden pasar como 10 años hasta que esto se dé de forma adecuada y cuáles van a ser la prioridad dentro de 10 años porque como preguntaban ustedes por el diagnóstico de la situación tiempo no sobra entonces hay que pensar cómo cómo acelerar ese proceso y cómo mejorar ese esfuerzo de coordinación y bueno establecer prioridades que son un montón de discusiones que estamos todo el tiempo teniendo pero hay que hay que tratar de resolverlas y tratar de llegar a conclusiones y bajarlas lo más rápido posible como para empezar a hacer más efectiva la educación ambiental ¿Eyú? No ahí yo estaba pensando voy a empezar un poco cipallo porque voy a citar a un senador estadounidense pero pero que me parece que es bastante popular y que muchas personas de acá nos podemos sentir identificados o identificadas que es Bernie Sanders que fue precandidato a presidente varias veces del partido demócrata en los últimos años y él tiene una frase bastante conocida en la que habla que el cambio verdadero ocurre cuando millones de personas salen a las calles y empiezan a construir desde abajo hacia arriba para obligar a que esas discusiones que se dan en territorio que se dan en la sociedad que se dan en la calle vale la pena repetirlo lleguen hasta los lugares donde se toman esas decisiones y en ese sentido con la importancia de la educación ambiental me parece que sucede algo similar está claro que la gran mayoría de las personas que afecta esta ley porque la ley habla sobre la educación igual como una cuestión integral como una cuestión que no está limitada solamente a la educación formal que puede suceder en la primaria en el jardín en la secundaria en la universidad sino también en espacios de educación no formal que pueden llegar a personas de cualquier edad pero me parece que estaríamos de acuerdo me animo a asumir que la gran mayoría de las personas que se van a ver afectadas de manera directa por esta ley no son personas que se encuentran en la actualidad en lugar de tomas de decisión en lugar donde se están realizando y decidiendo sobre nuestro presente y sobre el futuro de mi generación también pero de todas formas me parece que siguiendo en línea de la cita que mencionaba antes del senador Bernie Sanders hay algo que ocurre que es que a nivel para que haya mayor movilización para que haya mayor masa crítica más personas movilizándose en la calle y poder generar la voluntad política necesaria para tomar las decisiones drásticas y radicales que tenemos que realizar en los próximos años para evitar que la crisis climática y ecológica se convierta en la peor tragedia de la historia de la humanidad si necesitamos una sociedad mucho más consciente una sociedad mucho más empoderada con muchísimo más acceso a la información y eso me parece que en muchos casos empieza en los colegios empieza a partir de esas conversaciones que se dan en la secundaria en la primaria y cómo esos jóvenes después llevan esas discusiones a sus amigos y amigas o conocidos de otras edades a su familia y me parece que a partir de la implementación de esta ley de educación ambiental podemos cada vez más ampliar la base de la cantidad de militantes o activistas socioambientales o aliados también del movimiento que tenemos en la sociedad y está claro que vamos a necesitar y que necesitamos una movilización sin precedentes para lograr estas transformaciones y en ese sentido me parece que una ley como la educación ambiental que concuerdo con como decía Víctor antes quedamos gratamente sorprendidos con la definición que se le da a la educación como algo integral y también con la definición que se le da a lo ambiental como que tiene que incluir una mirada interseccional que no puede ser solamente una cuestión digamos del ambiente como si fuese en un tupper sino que tiene que incluir cómo la afecta la producción la economía su vínculo con la sociedad y en ese sentido me parece que esta ley es un gran primer paso pero como toda ley la realidad de su efectividad la vamos a ver al momento de su implementación y ahí es donde de vuelta necesitamos muchísima movilización necesitamos un movimiento estudiantil que de la misma forma que tomó incorporó la lucha por la efectiva implementación de la educación sexual integral como una de sus principales banderas lo haga también con la educación ambiental y logre que se dé en todos los territorios de nuestro país porque también hay que tener en cuenta que bueno desde el menemismo desde los 90 que se desarticuló por completo el sistema de educación federal y cada provincia tiene total autonomía de una forma más allá de los presupuestos mínimos para ver de qué manera se dan estas materias en la currícula es importante que en todas las provincias incluso en aquellas donde más se juegan algunas de las actividades extractivistas se incorpore digamos una educación ambiental que no esté lavada una educación ambiental que esté a la altura del momento histórico en el que nos encontramos y bueno ahí me parece que va a ser clave la articulación entre los movimientos entre el movimiento socioambiental entre los movimientos sociales entre las organizaciones de la sociedad civil y la política en su totalidad para lograr que el gran proyecto de ley que se ha aprobado en el Congreso efectivamente logre ser implementado de una manera adecuada bueno hay varias cosas que mencionaron que me resultan muy interesantes Víctor hablaba de una gran tensión que tiene que ver con por un lado la sociedad civil que a través de sus organizaciones empujan para con preocupación por el problema climático y medioambiental y por otro lado sobre todo los sectores concentrados de la economía que muchas veces para ser bueno quieren maximizar las ganancias a cualquier costo incluso con el costo ambiental esa tensión existe es un oponente muy poderoso y por otro lado está el tema que mencionaba de que hay provincias que quizás son más dependientes en su desarrollo económico algunas actividades extractivistas y que incluso a veces puede haber presiones de otros sectores de la sociedad civil que de repente demandando fuentes de trabajo pueden querer o apoyar la realización de la actividad que en términos ambientales y en definitiva en términos sociales después termina siendo perjudicial como ven que va a jugarse esa tensión por un lado con los grupos económicos concentrados por otro lado con a veces algunas necesidades urgentes que demandan quizás realizar actividades que son negativas en términos de impacto ambiental hace poco hubo un fenómeno bastante significativo en este sentido que tiene que ver con la prohibición de las salmoneras en tierra del fuego que creo que este debate estuvo presente ahí que creo que por un lado un sector de la sociedad civil empujando para que se prohíba la actividad y quizás otros sectores incluso con discusiones internas dentro de la propia coalición de gobierno que aún decían es mala la provisión porque se está desalentando una posibilidad de desarrollo económico si les parece que hagamos un intercambio sobre este tema en el mismo orden empezando por por Blanca ah perdón entró hola Adrián ¿cómo estás? ah ¿qué tal? no no entro sin interrumpir ni nada solo para saludar y para agradecerle a Blanca la amabilidad de estar en la mesa saludarlo a Víctor a María Teresa a los Diegos que andan por ahí bueno gracias gracias en serio Blanca ahí está Sandra ¿cómo andás Sandra? gracias por el tiempo y por estar este rato con nosotros gracias a vos bueno hay algo que a mí me parece importante que acá estoy y que creo que tiene altísimo valor por un lado algo propio de la ley la ley habla de la formación de la conciencia ambiental eso se trata del derecho a la educación ambiental de la formación en la conciencia ambiental como sobre la base de conocimientos saberes valores y prácticas así se expresa la ley prácticas aporten a la formación ciudadana y al derecho a un ambiente saludable la verdad que ese marco lo que hace es poner en función algo que más refería como historia como una comparación pero que creo que vale para esta y que tiene que ver con la ley de educación sexual integral qué es lo que sucede con la puesta en práctica de una ley que va en busca de generar conciencia de movilizar de apoyar y alentar el activismo porque cómo se toma conciencia en la escuela imaginemos a niños y adolescentes recibiendo entonces en una interacción formativa con organizaciones con sus propios docentes en sus instituciones y vinculándose a otros actores de su propia comunidad y tomando conciencia de los problemas que no solamente tienen que ver con las salmoneras o con las minas en cada rincón de la Argentina hay una problemática ambiental que se manifiesta de diferente manera o por la sojización o por la desatención con los cursos hídricos con los cursos de agua ahora nosotros lo vemos acá con el Paná o lo vemos podríamos hacer una agenda de problemas ambientales la toma de conciencia sobre los mismos debiera formar parte de la educación ambiental y eso a su vez debiera generar un nivel de movilización y de organización ciudadana natural y creo que eso va a interpelar y uno espera que así sea a los docentes a quienes conducen los procesos educativos desde el ámbito nacional tanto a nivel nacional como a nivel provincial y a nivel local y creo que ser además atentos a esas tensiones significa a su vez alentar a tomar partido porque de algún modo en ese punto se resuelven socialmente las cuestiones si la base de la ley son principios donde se define la sustentabilidad como un proyecto social o el desarrollo con justicia la verdad que ahí se va marcando un camino que uno espera que no se resuelva únicamente con una modificación de contenidos o como Víctor decía simplificando el desarrollo y la puesta en marcha de la ley sino por el contrario avanzando a fondo con cuestiones creo que ahí es importante también en esto de la gestión transversal que plantea la ley la formulación de programas el Ministerio de Educación va a plantear un programa incorporando estos aspectos de trabajo conjunto de educación de ciencia y tecnología de ambiente vinculado creo que es fundamental y por supuesto la formación docente inicial y continua va a ser una apuesta estratégica para que la ley se despegue del papel que sea formar parte de un proceso de transformación social a favor de un ambiente o del buen vivir para dar una gran definición ahí está bueno sí de acuerdo con Blanca o sea que la ley abre posibilita una discusión una conversación enmarca esa racionalidad y razonabilidad del problema ambiental y no alcanza o sea eso te abre una puerta pero después los que tenemos que pasar somos nosotros entonces pero que habilite eso y de una manera adecuada porque por ahí el texto podría ser contradictorio podría ser anacrónico podría atrasar digamos pero esto lo habilita quiero contar en respuesta a la pregunta de Diego sobre estas tensiones tres o cuatro cosas voy a tratar de ser cortito pero creo que pueden sumar primero como respuesta yo digo no creo que las tensiones estas que señalamos se eliminen o se desaparezcan por la existencia o la promulgación de una ley no creo que eso pase no creo que la historia muestra que esto no es así las leyes van avanzando del lado nuestro llamémoslo del lado de lo bueno pero no resuelven los problemas no resuelven las tensiones así que me parece que eso también es parte de esa mirada ingenua muchos creen que se promulgue una ley ya está se resolvió el problema se abrió una puerta para avanzar un poco en el debate en la lucha coincido con lo que decía Eyal hace falta gente en la calle para que se produzcan transformaciones fuertes o avancen esas transformaciones fuertes en ese sentido y comparto con Eyal lo que decía nosotros pensamos que esta educación ambiental tiene que comenzar por el docente como adulto esta licenciatura que nosotros estamos desarrollando es para maestros maestras de nivel primario y una de las partes de la propuesta de la licenciatura es que cada docente adulto en su localidad en su lugar de desempeño conozca y digamos intervenga en la agrupación ambientalista local una actividad que les proponemos es eso es que bueno conozcan cuáles son no muchos docentes conocen que hay organizaciones ambientalistas en su localidad o cerca de su localidad un trabajo que hicimos era bueno que cada uno encuentre la suya haga una pequeña entrevista y la publique en un muro de padre bueno del país tuvimos más de 80 organizaciones ambientalistas locales que uno ni sabía que existían muchos casos algunas más grandes otras más chiquitas pero en todos los lugares hay agrupaciones ambientalistas y creo que este aporte o esta propuesta tiene que ver con que el docente se comprometa o por lo menos empiece a dialogar como adulto en la problemática ambiental no solo no solo enseñar una serie de contenidos esto es un cambio cultural como se decía recién y después creo que hay un autor que se llama Echeverría que habla de filosofía de la ciencia que nombra cuatro contextos de producción del conocimiento científico ¿no? cómo se produce el conocimiento científico uno de esos contextos tan importante como los otros es el educativo es decir lo que un niño lo que una persona va aprendiendo discutiendo conversando racionalizando en su trayectoria educativa va conformando para que cuando es adulto y sea un científico por ejemplo y produzca conocimiento bueno eso va a ocurrir 10-15 años después de que fue a la escuela pero lo que aprendió la manera en que razonó la manera en que discutió esas problemáticas van a ser contextos de producción de conocimiento científico así que coincidimos es que es un aporte muy importante lo que podemos hacer desde la cultura ambiental como se decía o la enseñanza en las escuelas pero que eso solo no va a resolver la tensión y va a ser que a medida que pase el tiempo y con la mejor de las suertes haya cada vez más gente con esta conciencia y que pueda apoyar pueda pensar alternativas al modelo productivo apoyar otras formas de producción y de consumo pero bueno todo eso es un proceso a mediano largo plazo bueno corto ahí Paz o Dial ¿Querés empezar vos? dale dale nos vamos intercalando sí me parece que esa es como la discusión más compleja de todas ¿no? la dicotomía que se quiere plantear entre desarrollo económico y bienestar ambiental que bueno muchas veces desde el movimiento socioambiental decimos que uno es una falsa dicotomía y me parece que eso es una simplificación del argumento muchas veces que nada está bueno cuando estamos discutiendo digamos en medios de comunicación y tenés dos minutos y medio y tenés que hacer llegar tu punto pero me parece que en espacios como este también tenemos que tratar de profundizar un poco más el debate porque en el mediano y largo plazo concuerdo totalmente que es una falsa dicotomía pero muchas veces en el corto plazo cuando cuando se plantea bueno no sé necesitamos para que cierre la balanza comercial para que entre en divisas para bueno para qué queremos la divisa pero no hay forma digamos de en próximos seis meses un año de repente cambiar la matriz productiva de la argentina para poder exportar cuestiones con muchísimo más valor agregado o de repente dedicarnos a la industria del software o la exportación de servicios en un periodo tan corto de tiempo y ahí me parece que lo que muchas veces falta es justamente un plan un plan a mediano y largo plazo porque mismo hasta desde los sectores ambientalistas más radicales me parece que va a ser muy difícil escuchar un planteo de tenemos que dejar de consumir combustible fósil mañana porque no está preparada la sociedad para dar esa transición o sea no tenemos esa sería generaría justamente nosotros que militamos por un ambientalismo que cierre con la gente adentro si de repente se decide por decreto mañana se deja utilizar cualquier tipo de combustible contaminante justamente lo que más sufriría de alguna forma son los sectores populares entonces ahí me parece lo que muchas veces falta es esta planificación a mediano y largo plazo que se vio hace muy poco con el ejemplo de las salmoneras y también con por ejemplo la disputa interna que hay dentro del gobierno en la actualidad entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Productivo en base a las licencias para la exploración petrolífera en Mar del Plata que a partir de las audiencias públicas que se realizaron hace muy poco con una participación de más de 500 personas y un abundante y una muy fuerte contundencia en base del no por parte de las personas que participaron de audiencia para que avance esos permisos desde el Ministerio de Juan Cabandié lo que se dijo es la prohibición de avanzar con permisos con licencias de exploración sin tener un plan digamos a mediano y largo plazo que nos explique bueno está bien ponerle que necesitamos gas y petróleo por próximos X cantidad de años que de todas formas seguir fomentando la extracción de petróleo me parece una idea muy muy vetusta me parece que la del gas es más discutible de alguna forma por lo menos en el corto plazo como una especie de transición y para no tener que importar de afuera porque volvemos a los problemas de divisas y si importamos entonces después tenemos que exportar otra cosa que muchas veces lo que exportamos genera daño ambiental lo que tiene que incluir me parece la educación ambiental es justamente esta necesidad y esta mirada de la planificación al mediano y largo plazo de pensar bueno cómo es que vamos a utilizar los recursos en el corto plazo para poder justamente financiar una transición energética una transición ecológica que nos permite evitar la catástrofe evitar la tragedia y ahí me parece que de vuelta entramos a esta cuestión de que en muchos casos no es falta de capacidad técnica porque la capacidad técnica lo está y la Argentina está clarísimo que tiene una capacidad técnica de sobra y académicos y especialistas y investigadores de primer nivel solo que muchas veces lo que falta es voluntad política y financiamiento para estos proyectos para poder avanzar y ahí volvemos a que para poder generar esta voluntad política para poder que se genere mayor financiamiento una mayor cantidad del presupuesto dedicado a este tipo de proyectos necesitamos generar más masa crítica y ahí de vuelta entramos cómo se genera masa crítica a partir de la conciencia y esa conciencia es la que va a generar la ley de educación ambiental y un montón de otros espacios también que nos van a permitir elevar el nivel de la discusión que es lo que necesitamos todos y todas al final del día elevar cada vez más con datos y con criterio y desde la cuestión y desde la propositiva y no encerrarnos cada uno en nuestras trincheras y hablarle a nuestras audiencias porque de esta forma no vamos a llegar a ningún lado Sí, me parece fundamental todo lo que explicó Beyal y bueno que hay un proceso o sea de llegar a a entender por qué determinadas soluciones no funcionan que quizás puertas adentro es muy claro pero explicar a no sé a determinados sectores por qué y preocuparse solo por lo económico no va a funcionar es un proceso y ahí hay que bueno de escuchar a las distintas voces que tienen como los razonamientos más claros o sea por ejemplo desde Jóvenes por el Clima tenemos todo un proceso de capacitación y vamos conversando con distintos especialistas y hablar por ejemplo sobre minería a nivel nacional fue algo muy interesante porque conversar sobre la realidad impositiva que atraviesa todo el proceso minero y lo que efectivamente queda y lo que no es bueno son discusiones que hay que tener pero pensando siempre como dice Dial en bueno qué soluciones podemos generar a corto plazo y cómo no descuidar a varios sectores que se verían perjudicados por soluciones radicales y también bueno muchas veces desde algunos sectores del ambientalismo quedan estas miradas más catastróficas en las que se imaginan como si el futuro fuera a desaparecer y es como no la realidad es que va a estar simplemente marcado por nuevos estragos y dificultades que bueno que van a alterar la calidad de la vida de la gente y sobre todo sobre las de las grandes masas con menos recursos y menos posibilidades y bueno es fundamental seguir pensando en una transición rápida pero a la vez atendiendo a estos sectores y la ley de educación ambiental creo que permite empezar a tener la discusión y empezar a sumar gente a estas grandes masas que nos van a permitir acelerar esta agenda un par de cositas que estoy escuchando que si me sale por ahí las puedo hasta coser en un momento Víctor habló de dos crisis de la crisis ambiental y educativa y yo conozco sumarle la crisis económica para coser un poquito con lo último que planteó Eyal y esta necesidad preguntarle si es una necesidad una apreciación que me surge es que la ley es hablábamos también con Víctor hace un rato es imprescindible es necesaria pero no es suficiente yo pregunto si esta ley puede ser virtuosa sino va acompañada de una mirada como decía Eyal más integral de desarrollo del país de la economía eso en términos macro y después Diego y Blanca también se hicieron un lugar para plantear esta contradicción entre desarrollo y ambiente en términos macro y en términos de presión de corporaciones pero ahí a mí me gustaba llevarlo al territorio cotidiano pienso que muchas veces la implementación de esta ley a lo mejor no choca necesariamente contra las grandes corporaciones sino con las pequeñas intervenciones locales muchas localidades que viven hoy en lo inmediato de economías extractivistas o contaminantes sus escuelas por ejemplo se sostienen en base a esas empresas o a esas corporaciones me parece que no es solo un debate por arriba sino también por abajo como va a entrar la ley en esas escuelas donde son por ahí en muchos aspectos dependientes de esas actividades me refiero a que no es solo una cuestión del debate ideológico o político sino de la vida cotidiana y les dejo una pregunta nueva introduzco un tema nuevo que me parece que cuando uno habla de la ley de educación ambiental y lo habla del nivel inicial de la primaria y de la secundaria hay un actor que también que es muy importante me parece que es el universitario porque muchas carreras son concebidas en la Argentina con una mirada de profesionales que salen al mundo del trabajo y salen de acuerdo a los requerimientos del mercado y salen con una mirada por ahí más más puesta en la generación de renta ¿no? que en el sentido humano o social de su de su labor ¿no? pienso determinados perfiles de egresados carreras de ciencias económicas carreras de geología carreras ¿no? de muchas ingenierías donde ¿cómo se opera ahí? ¿no? no es me parece tan fácil como diseñar un programa por ahí para el nivel inicial secundaria ¿no? ahí hay otras culturas hay otras autonomías hay otro tipo de vínculo y no sé si pensaron esta manera de intervenir no sé si arranco yo de nuevo o cómo cómo vamos bueno por un lado ella respondiendo a esta última inquietud la ley expresamente refiere a una estrategia donde se interpela la universidad en términos amplios ¿no? y en términos de las propuestas formativas los desarrollos investigativos la extensión en plenitud y creo que lo hace cuando yo les comentaba que es una ley ambiciosa realmente son esas leyes con apuestas a mediano largo plazo y creo que en ese sentido esa interpelación convocatoria a la universidad conformar un espacio donde se desarrolle una estrategia para la sustentabilidad de las universidades argentinas va abre ese camino digamos no no estamos hablando y creo que ahí también despeja otro frente no es una una ley que promueve una propuesta exclusivamente curricular o de contenidos para la escuela obligatoria es mucho más que eso me parece que esa es una cuestión pero después creo que que en esta apuesta a la a la formación y a la conciencia ciudadana también hay hay algunas definiciones que en el a fondo van sosteniendo la ley digamos hay una relación simbiótica entre el proceso de desigualdad la crisis que afecta el ambiente no verlo es negar una una realidad contundente que la tenemos instaladas y entonces creo que también ese desafío vuelve a replantear el tema de como advertencia no simplificar estamos frente a una herramienta porque esas son las normas por un lado establecen una vocación del Estado frente a un desafío y un compromiso también establecen obligaciones y hay una apelación a su cumplimiento que llevan implícita así que yo creo que estamos frente a una una herramienta más que interesante a este punto lo es que creo que en una de las entrevistas que a mí me han hecho sobre este tema pero una justamente que me hacía Diego yo le contaba que en el momento de la votación de la ley que había en el tratamiento de la comisión que dimos a la comisión de educación había mucha voluntad de llegar a acuerdos que la sostengan de todos los actores y bloques que integran la cámara de diputados pero llegado el momento de la votación un legislador de mi provincia y sus más cercanos votaron en contra y cuando uno se preguntaba qué era la razón porque incluso corriéndose desmarcándose de la voluntad de su propio bloque que acompañaba tenía que ver con ser dueño de una empresa que genera distribuye y aplica agroquímicos agrotóxicos entonces veía a esta ley como una cuestión amenazante a sus propios intereses definirlo así no de ningún modo simplificar la realidad sino tener los pies en la tierra sobre que bueno cuando se van a buscar de transformar la realidad a favor de quienes hoy están perdiendo a favor de buscar o devolver el equilibrio en relación a la concentración y la polarización de la riqueza digamos si nosotros sabemos que hay un 20% que detenta y concentra un 95% o 96% de la riqueza del mundo y eso se refleja en más menos porcentajes en todos lados en lugares más en otros menos pero es así el desafío de desandar ese camino tiene que tener como distintas distintas estrategias y alternativas y en ese sentido yo creo que la ley de modo inteligente va planteando abre un abanico de posibilidades muy muy interesantes sumo a lo que decís Blanca que también yo leí el artículo o sea la entrevista que te hizo Diego ayer a la noche y me sorprendí también gratamente porque no te conocía personalmente que vos señalabas esto que decís o sea revelando cuestiones así internas llamémoslas de cómo en el propio bloque puede haber disidencias que están vinculadas obviamente a los intereses personales o de un grupo o de un sector que me pareció muy lindo que lo cuentes la verdad y lo otro que vos señalás que están trabajando tienen en la agenda otras leyes que tienen que ver vos hablás ahí de humedales y me interesó mucho esta de producción agroecológica o sea un poco como decían los chicos y alipas promover empezar a pensar en planes de otras alternativas de producción que puedan favorecer una transición entonces me alegró mucho ver que se está trabajando también en esas leyes posibles por lo menos en la misma línea que estamos hablando de que no sé si transformarán de un día para el otro pero bueno van marcando pasos en esa línea y también agrego otra cosa que creo que la nombraste antes pero la enfatizo digamos que la ley también propone unos organismos de coordinación entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Educación tanto a nivel nacional como a nivel jurisdiccional y esos espacios está bien habrá que ver cómo se conforman quiénes los integran etcétera pero ahí yo creo que como decía una colega de nuestra licenciatura ahí ya es como que nos pasaron la pelota a nosotros es decir a las agrupaciones ambientalistas a los docentes a la gente que esté comprometida con este tema de ocupar esos espacios y bueno trabajar en el sentido de lograr esto que decía Diego de esta articulación entre diversas crisis y entre diversos sectores no quedarnos encerrados los docentes hablándoles a los docentes los ambientalistas hablándoles a los ambientalistas los legisladores a los legisladores sino empezar a establecer tratar de sumar por lo menos a estos puentes o a estos diálogos así que me parece que por ese lado bueno es promisorio qué sé yo a mí me alegra me parece que va bien quiero decir dos o tres cositas me anoté acá para no olvidarme porque después me olvido quiero ser rápido para no tomar mucho tiempo respecto de la universidad que planteaba Diego nosotros en la licenciatura trabajamos con un aspecto de la didáctica de las ciencias naturales que no es nuevo se viene trabajando hace mucho que es acerca de la naturaleza de la ciencia qué cosa es la ciencia lo que se llama producción científica del conocimiento científico qué es bueno es una producción social es una construcción social no es algo que es la verdad revelada que la tienen uno o dos tipos no se produce en un entramado social lo consideramos así y vemos la historia de la ciencia y vamos viendo de qué manera se fue produciendo ese conocimiento se avanzó se retrocedió se negoció y nosotros en la Argentina tenemos muchos ejemplos de producción científica para el pueblo en defensa de la salud del ambiente y producción científica que es a favor del modelo extractivista y son las mismas no las mismas digamos son personas que se dicen científicas que tienen su prestigio su reconocimiento publican cobran su sueldo pero hay científicos y científicas que trabajan por una ciencia que se llama ciencia digna llamamos nosotros desde los grupos ambientalistas porque cuidan al pueblo cuidan la salud cuidan el suelo el aire el ambiente y científicos que trabajan para defender a las multinacionales o a los grupos extractivistas y ambos son científicos digamos decíamos hoy con Diego más temprano digamos por ejemplo en lo que es los ingenieros agronómicos la agronomía digamos el sistema digamos en general la perspectiva de enseñanza de los ingenieros agrónomos en las universidades actualmente tiene una perspectiva más bien extractivista con el modelo establecido y hay muy poco espacio aunque va creciendo pero hay muy poco espacio para alternativas a las formas de producción entonces la reflexión sobre la naturaleza de la ciencia qué es la ciencia cómo produce conocimiento y ver que no toda la ciencia es lo mismo un poco de vuelta hacer razonable hacer que se pueda pensar abrir ese paquetito y mirar con más cuidado es parte de la tarea que tenemos que hacer y en este sentido a mí me parece que es más difícil trabajar en las universidades con esta perspectiva ambiental que los niveles iniciales eso también está estudiado en la didáctica hay una especialista Merced Izquierdo que nosotros trabajamos en la licenciatura que ella dice que en el nivel inicial y primario las ciencias hablamos de ciencias naturales pero creo que vale lo mismo para las demás las ciencias están todas integradas vos en primario ves un problema natural cualquiera no sé por qué hierve el agua en la olla y lo mirás pero desde todos puntos de vista a la vez no tenés fragmentado todavía en el nivel inicial y primario las disciplinas no está compartimentalizado vos ves las ciencias naturales a medida que avanzás en la currícula nivel secundario y sobre todo en la universidad esto se va especializando por materias entonces empieza a haber una compartimentalización de la enseñanza tanto en los diseños curriculares como en las prácticas de enseñanza como en los conocimientos de los profesores y cuando uno llega yo hablo como ponerle licenciado en física nosotros en la universidad de buenos aires estudié física y debíamos dentro de un frasco lo que sabíamos era física no hablábamos de otra cosa no había ni en los diseños curriculares ni siquiera en las conversaciones entre profesores y docentes otras temáticas que no fueran física hace muchos años actualmente esto está tratando de revertirse y hay unas miradas más integrales pero insisto que esta progresión en la currícula va pasando de miradas más integrales en los niveles inicial y primario a miradas mucho más compartimentalizadas en el nivel secundario y superior entonces es mucho más difícil una vez que el tipo ya está en la universidad poder proponer una mirada digamos más holística más integral así que insisto que no hay que diseñar el trabajo en la educación ambiental en los niveles iniciales porque como decía Echeverría esto se va generando y se va digamos va transformando las miradas o ampliando las miradas a medida que las personas van creciendo así que esa cuestión de naturaleza de la ciencia y la progresión que permita digamos moderar esta compartimentalización de la enseñanza me parece que son cosas muy importantes que hay que atender quiero decir dos cositas más perdón pero me lo había anotado antes y me lo olvidé Paz creo que hablaba hace un ratito de la importancia de incluir en los diseños curriculares o sea en los programas de estudio estas miradas más holísticas más integradas también quiero contar una historia yo en el 2015 trabajé como asesor en la reforma del diseño curricular de primaria acá en Provincia de Buenos Aires y fue una no digo batalla pero fue una discusión importantísima incluir el término educación ambiental en el diseño curricular es decir había gente que decía no es necesario incluir el término no hace falta incluir el término porque las ciencias naturales ya es ambiental pero che hay problemas no 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 pero bueno los problemas van por otro lado en el diseño tenemos que hablar de ciencias naturales 2015 este año estoy trabajando de vuelta como asesor en el diseño curricular pero para profesorados y eso es una política de estado ahora o sea no es que nosotros discutimos si vamos a poner o no la educación ambiental ya está eso tiene que estar ¿entiendes? entonces a mí me parece como decía Blanca que digamos la organización política va tomando estas demandas digamos de la sociedad y las va incluyendo como programa como política así que eso me parece interesante también de contar que no es lo mismo no son tantos años en 5 o 7 años cambió la manera de mirar la cosa desde las políticas educativas y otra cosa que quiero decir en referencia a algo que decía Eyal hay jóvenes jóvenes como ustedes o más jóvenes que no o sea que no están de acuerdo con lo ambiental que no están de acuerdo con la educación sexual integral y son jóvenes o sea es parecido a lo que decíamos de los científicos no es que la juventud te hace ambientalista o defensor de los derechos en cuestiones de género no sé tiene que ver con las culturas tiene que ver con las familias tiene que ver con la ideología en fin digo eso también es un temazo que también planteaba Diego ¿no? qué pasa en lo micro qué pasa en la escuela en lo cotidiano digamos está la ley fenómeno gran paraguas pero en la práctica escolar está esa docente esa maestra con su ideología con sus prácticas con sus intenciones con su cultura y eso considero que es difícil de trabajar ¿no? pero hay que tenerlo en cuenta a mí me parece que la manera de trabajar con eso es a mediano o largo plazo y es con una racionalidad una razonabilidad ir descubriendo complejizando desempaquetando esas afirmaciones pasa lo mismo ¿no? con el tema del patriarcado del machismo frases hechas que parecen que bueno es así y la única manera es irlas discutiendo ponerlas en consideración conversarlas mediarlas necesito un proceso de mediación de conversación lleva tiempo lleva trabajo tenemos que tener cada vez mejores argumentos más razonables más bien mejor fundamentados para trabajar con eso ¿no? pero insisto el que sea científico o que sea joven no te asegura que sea ambientalista o que desvienda la igualdad de derechos ¿no? porque bueno puertas adentro como que generamos una definición sobre lo que es el ambiente para seguir y avanzar porque entendemos que hay objetivos en común pero puertas afuera sigue siendo un punto de debate o sea ¿qué estamos hablando cuando hablamos de ambiente y qué implica eso? y la importancia ¿no? de que esta ley ayuda a politizar esa mirada politizar en el sentido a decir como bueno cuando hablamos de ambiente hablamos del agua que sale de mi canilla o sea tiene este gusto raro ¿por qué? o hablamos del estado en el que está tu barrio caminas por la calle y hay basura y bueno o sea tiene que ver con un montón de respuestas estatales otros procesos sistémicos de producción o que pueden estar en juego o sea cada situación es un mundo pero entender las condiciones del mundo propio no como dadas sino como generadas por un montón de relaciones en las que estamos insertos es clave y bueno creo que ahí está la parte de pensamiento crítico que promueve la ley o sea es una pata fundamental y bueno en cuanto al universitario yo creo que esta es la parte más clave o sea interpelar a los jóvenes de esto es lo tuyo y esto te atraviesa profundamente o sea sí es más difícil cuando hablamos de no sé las ballenas y el valor de la biodiversidad pero cuando tiene que ver con condiciones más propias es como una escala en la que quizás es más fácil de acercar estos temas y bueno sí hay juventudes que quizás no se sienten interpeladas por esto pero hay un montón que sí y la verdad es que el ruido de la calle está siendo eco bueno todo quizás atenuado por el contexto de pandemia pero ya a partir desde 2019 por lo menos bueno yo estudio en la facultad de filosofía y letras y la cantidad de seminarios sobre desarrollo y extractivismo que van apareciendo es fascinante me nota todo o sea y hay una demanda desde el estudiantado o sea hay que canalizarla bueno estos seminarios son aprobados por la facultad pero en esencia propuestos por colegas que comparten nuestras preocupaciones o sea no sabría cómo traducir eso en una política desde educación o en medidas proyectos propios desde educación quizás protocolos o proyectos de extensión que bueno que nos obliguen a pensar estos problemas desde una mirada bueno desde lo que pasa en nuestros barrios o sea hay un montón de trabajo para hacer pero hay una demanda clara en algunos espacios en otros no es verdad ahí tomo la palabra igual voy a ser bastante corto la verdad siento que como sobre sobre la la problemática se han expresado bastante bien mis compañeros compañeras que me presidieron tal vez para agregar a rescato algo que estaba hablando Víctor recién sobre sobre la juventud que fenómeno interesante la juventud de jóvenes me parece que mi generación es particular bueno como cada generación lo es pero tiene una particularidad en el sentido de bueno nosotros primero como hablaba Paz antes también de la necesidad de politizar el ambiente y bueno también se agregó de ambientalizar a la política y mi generación de repente construye políticamente de forma distinta creo a lo que veníamos acostumbrados en el sentido de que los partidos o las organizaciones tradicionales a muchas personas dejan de enamorar dejan de representar no sé tal vez de una generación anterior o mismo una generación anterior o gente con 15 años más es mucho más común escuchar que son afiliados de los 18 del PJ o de la UCR o del partido que sea pero de esos dos como tal vez los partidos centenarios de la Argentina y de mi grupo de amistades me cuesta muchísimo más más allá de aquellos que están como involucrados en política de una manera muy muy concreta pero digamos de mis amistades más gente común entre comillas me cuesta mucho más de repente encontrar a personas que se sientan representados por los aparatos partidarios y eso es un problema en cierto punto porque por lo menos y hablo desde una postura personal yo creo que es necesario el involucramiento del Estado la participación del aparato estatal para poder lograr las transformaciones que necesitamos en materia ambiental y hoy en día el único método que tenemos digamos para participar de alguna forma conquistar entre comillas si se puede hablar de esa manera el Estado es mediante la lógica de los partidos o sea no existe ninguna otra herramienta digamos de nexo entre el Estado y la sociedad de alguna forma por lo menos hasta hoy quien funciona de ese nexo es los partidos y entonces de repente que si la generación que me parece que sí podemos hablar como que aunque es cierto lo que plantea Víctor de que no toda mi generación le interesan las temáticas socioambientales si me parece que si miramos de una perspectiva generacional vamos a ver que los más jóvenes están en promedio más interesados que las personas más grandes creo que ahí podemos ver como que es problemático si entonces que las personas que entre comillas más se interesan por el ambiente y bueno y si creemos como es mi caso que para poder conquistar para poder lograr los cambios que necesitamos necesitamos la participación del Estado y mi generación no cree de repente en los partidos o se involucra muchísimo menos puede ser problemático para lograr esas transformaciones que necesitamos y si es muy cierto que de repente hay un gran porcentaje de jóvenes de mi edad y un poco más chicos y más chicas también lo veo más en gente que sigue en la secundaria las ideas de la libertad ahí entre comillas que predominan del discurso de personas como Javier Milei parece que atrae bastante porque de repente el cuidar al otro las ideas progresistas la solidaridad pareciera que deja de ser visto como lo irreverente como lo rebelde y lo rebelde pasa a ser esto de la libertad individual del cuidado del uno mismo del priorizar siempre el bienestar personal antes que el bienestar del colectivo y eso es problemático y ahí me parece que es donde movimientos como el movimiento de mujeres el movimiento socioambiental tienen una lucha muy concreta que dar para lograr politizar a esta juventud para un lado que bueno nada cada uno lucha acorde a sus ideales y sus valores y que soy yo para juzgarlos pero en mi caso para el lado de valores más relacionados a la solidaridad a la creencia en la política los valores que representan el movimiento socioambiental y en ese sentido me parece que justamente volviendo a la ley de educación ambiental puede tener un rol esencial porque es muy difícil para no decir imposible ser ambientalista y ser neoliberal o no creer en ningún tipo de regulación por parte del Estado y creer que se puede dejar todo al libre mercado y entonces yo creo que la educación ambiental justamente puede ayudar a combatir este fenómeno de libertarización de la juventud en las secundarias y yendo ahí a la pregunta que habían hecho antes sobre las universidades me terminé extendiendo más de lo que pensaba extenderme pasa me parece que ahí de vuelta hay un rol clave a jugar o parte de las universidades porque estos sí son el sector que de alguna forma más contacto tiene muchas veces con los lugares donde sí se pueden tomar decisiones de repente por una cuestión natural de formación o una cuestión etaria de edad también muchas veces de tener un poco más de experiencia muchas veces en las universidades se forman grupos de estudios grupos de investigación donde se dan ciertas discusiones y se avanzan en ciertas investigaciones académicas y técnicas que pueden plantear soluciones a muchos de los problemas que tenemos que resolver desde el movimiento socioambiental pero desde la sociedad en su totalidad y ahí me parece que va a ser clave ver efectivamente cómo logramos incorporar las materias ambientales a la currícula en su totalidad y que no sea simplemente algo de los ambientólogos de la gente que estudia ingeniería ambiental o de la gente que estudia ahí exactas a biología o física sino que también bueno demos esta discusión hay que agregar materias ambientales a economía hay que agregar a los licenciados en gestión empresarial a los licenciados no sé a los actuarios a las distintas digamos ciencias más relacionadas al desarrollo productivo si uno quiere también hay que ambientalizarlas y ahí me parece que va a ser clave esta ley y ahora sí cierro un par de tegrajeas una es que a todo lo que dijo ella que la verdad que me seduce mucho su exposición yo le agregaría digo en este afán de complejizar los discursos ¿no? que hay varias universidades que son financiadas por las propias corporaciones extranquistas ¿no? o sea no es fácil y hablo de universidades públicas no estoy hablando de universidades privadas ¿no? universidades públicas que que a través de distintos convenios ¿no? entonces digo no es fácil por eso traje también este tema después sobre el tema de la de la politización del ambiente o de la ambiente o de la ambientalización de los políticos y de la generación joven la UNIPE también tiene un espacio en 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 la revista Crisis así como tiene un espacio en Le Monde Diplomatique y justo este mes que empieza ahora vamos vamos a publicar una nota vinculado a los jóvenes que votan por primera vez y y es fuerte ¿no? es fuerte porque porque claramente ¿no? hablando con los jóvenes y hablando con los que estudian a los jóvenes y hablando con los docentes de los jóvenes el diagnóstico es ahí uniforme ¿no? hay una generación que está divorciada de la política por lo menos de la política partidaria y que y por ahí sí que se asumen como ambientalistas una parte como dijo Víctor no todos ¿no? porque está bueno también uno no pensar que uno es el todo ¿no? o que el micromundo es el mundo pero aún así mucha de esa militancia es una militancia que se autodefine como apolítica lo cual en sí mismo parece una contradicción porque porque bueno militar por un ambiente digno es una militancia política claramente ¿no? no pero bueno ahí hay un trabajo que me parece que que también hay que hacer que se había empezado a hacer y se perdió porque en los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner hubo una gran politización de la juventud hubo actores que salieron a la calle y rápidamente eso se logró desarticular quizá desde mi punto de vista sea uno de los mayores éxitos en cuanto a los objetivos que se propuso del gobierno de de Cambiemos ¿no? una desmovilización muy grande y no solo una desmovilización sino un un enojo ¿no? con esa con la política que es lo que que vimos y para para no ser tan tan oscuro algo que que una mirada más optimista uno de de mis primeros trabajos como periodista a los noventa en los noventa a mí me habían adjudicado en una revista que que trabajo que quizá que trabajaba que quizá los más grandes recuerden que se llamaba La Maga me habían adjudicado la sección de ecología ¿no? era algo absolutamente novedoso en la Argentina porque no los medios no trataban estos temas y yo al poco tiempo me fastidié tengo que ser sincero porque Eyal recién decía no se puede ser ambientalista y neoliberal bueno pero por ejemplo las fundaciones que defendían la ecología como se llamaba en ese momento eran fundaciones creadas subsidiadas por absolutos neoliberales yo recuerdo el presidente de la fundación de Ambiente y Recursos Naturales no no me va a salir ahora el nombre no era FAR era pero bueno una similar era el esposo de María Julia El Sobaray ¿no? y porque la ecología y porque me había fastidiado yo con esa ecología porque se preocupaba absolutamente por los pingüinos empetrolados pobres pingüinos que no tienen por qué sufrir el empetrolamiento pero era absolutamente indiferente al chico o estaba totalmente desarticulado eso al chico pobre que dormía en la calle o como decía recién Paz a que uno caminaba por su barrio y estaba lleno de basura había una absoluta despolitización del discurso ambiental y me parece que en todos estos años si uno mira para atrás y mira ahora esta ley y mira a Paz y ahí ve un digo en el largo plazo porque envejecí yo era un joven periodista una joven promesa era una triste realidad digamos ¿no? en esto en estos más de 30 años el avance político ambiental de conciencia ambiental fue muy grande ¿no? esto que que se miraba como el problema del futuro bueno es el problema de hoy pero al mismo tiempo hubo un desarrollo político muy grande nada perdonen que no fue una pregunta fue un comentario pero es lo que me dispararon las distintas intervenciones creo que es muy interesante que lleguemos a este punto porque en realidad de lo que se trata justamente de la política en una perspectiva y en un sentido amplio que que es como el camino la herramienta y la forma en que el ser humano o quienes habitamos esta tierra podemos transformar la realidad es muy simple decirlo y es nada más y nada menos que eso creo que además las los formatos las instituciones o las referencias organizativas a través de las cuales uno manifieste la decisión política de participar diversa es cierto como decía Yal los partidos políticos como los frentes políticos que serían como los nuevos formatos actuales son una alternativa pero evidentemente que no son las únicas y hay que verlo así también hay que tener en cuenta que la destabilificación de la política de algún modo las formas en que ha adoptado la disminución del poder la política lo digo en términos amplios no me refiero solo a la política partidaria o el ejercicio del poder desde el gobierno puede darse estuvo y está de algún modo como horadado por quienes tienen intereses que se contraponen a una acción en defensa de los intereses mayoritarios o populares o de los que menos tienen o de los que tienen en situación de injusticia no es casual que por ejemplo en los momentos en que la Argentina ha tenido o ha vivido procesos más contundentes donde el equilibrio de distribución de los ingresos entre trabajadores y quienes generan trabajo o patrones o como le querramos llamar digamos se llega a un 50-50 49-51 la participación de los jóvenes en política es mucho mayor eso pasa y vos hacías referencia a la etapa de Cristina yo vengo de una generación donde bueno estábamos ahí con el 50-50 no participar en política casi que era un desmérito ¿no? no calificabas de ser joven y no participar y creo que el flujo de jóvenes participando en actividades políticas diversas digo casi como una apuesta descansada tiene que volver a reinstalarse en formatos diversos poder estar en un partido en un frente o no pero tiene que incidir en las decisiones que el proceso social y político va definiendo su curso y ahí creo que por último digo dos cosas que me apunté como decía Víctor y que quiero compartir por un lado porque me parece que los procesos que se dan al interior del Congreso como poder del Estado no son ingenuos no son casuales creo que esta ley sale como parte de una etapa de recuperación y reivindicación de derechos como sale la ley de interrupción voluntaria del embarazo pero como a nivel en términos digamos de las políticas ambientales sale y aprobamos la ley de manejo del fuego una modificatoria o la ley Yolanda que es una ley que obliga al Estado a capacitar a sus agentes políticos y no políticos de carrera y que refiere a la primera secretaria de ambiente que la Argentina tuvo o el reconocimiento de un acuerdo firmado por Argentina en Escazú incorpora el derecho al acceso a la información o el acceso a la justicia por temas ambientales me parece que son procesos de algún modo yo imagino esto como la reconstrucción de una arquitectura golpeada que comienza a tomar cuerpo y forma a materializarse en cuestiones normativas y que debe de algún modo concretarse en la realidad con políticas activas en la dinámica de la interacción entre los actores estatales y los no estatales y las organizaciones deben seguir su curso y una cuestión puntual con respecto al rol de la universidad que tiene como yo les comentaba esta estrategia nacional de sustentabilidad para las universidades y que interpela a las universidades en diversas cuestiones también en la producción de conocimientos estos días el ministerio de de ciencia y tecnología su ministro cerró un acuerdo por el cual se va a estudiar el nivel de agroquímicos en aguas y suelos de la región entre ríos Buenos Aires Córdoba y Santa Fe quienes van a hacer ese estudio es universidades nacionales la universidad nacional de Mar del Plata junto al CONICET el INTA la universidad de Buenos Aires la universidad nacional de Córdoba la universidad nacional de Río Cuarto la de LITRAL la de La Plata la de Rosario y creo que esto digamos tener información la justificación de la inversión en el Estado nacional invierte para que ese conocimiento se genere plantea entre otras cosas que actualmente efectivamente se cuenta con información gran discusión sobre la información y su legitimidad gran discusión con referentes interesantes y comprometidísimos que han sido cuestionados aún produciendo información como el caso de la universidad de Rosario o el caso de Carrasco por ejemplo yo digo la razón es actualmente se cuenta con información fehaciente sobre la concentración de algunos plaguicidas ecosistemas terrestres y acuáticos dicha información el informe está fragmentada fue generada en distintos momentos no tiene un patrón de calidad uniforme por lo tanto la iniciativa va a contar con este financiamiento y yo creo que ese proceso de estudio de algún modo conecta con la educación ambiental integral y sub perspectiva y también con otras leyes que están en curso sobre todo con nuestra vocación de ir generando esa trama interconecta y que sostenga acciones y apele a la participación comunitaria y a la formación de la conciencia social ambiental yo quiero sumar la voz que no está acá pero de algún colega un compañero de algún grupo ambientalista con esto que dice que siempre nos piden más información para modificar por ejemplo yo vivo en Saladillo estamos en un grupo acá en Saladillo y por ejemplo digo un ejemplo queremos que se prohíba la fumigación arriba de las escuelas yo pregunto ¿hace falta algún estudio para prohibir la fumigación arriba de una escuela? no sé ¿qué información se necesita? entonces si bueno le damos 100 metros de la escuela no se puede fumigar a 100 metros y no será poco empezamos a discutir si la gota es chiquita si la gota es grande si hay viento si no hay viento o sea se deriva a una discusión de política que es simplemente decir ¿querés cuidar a los pibes o los querés fumigar? se la deriva a una investigación sobre el tamaño de la gota tener cuidado también me parece que no siempre nos estén demandando a los que reclamamos el cuidado de la salud que entreguemos más estudios sobre en el caso este hablamos de el glifosato así que es interesante yo creo como vos decís Blanca esto habilita en las universidades una discusión sobre ¿para qué sirve una universidad? está muy bueno pero no digamos obtura lo que decía Eyal y Paz que la gente en la calle es la que pide no me fumiguen en la cabeza basta no te tengo que explicar nada no me tenés que fumigar se terminó así que esas dos miradas del asunto me parece que hay que tener en cuenta para no perdernos bueno después quiero decir algo acá Pablo Cezano hace un comentario que coincido y le agradezco respuesta a lo que yo decía que la fragmentación va creciendo desde el nivel inicial al universitario cuidado no caer en la trampa de decir bueno eduquemos a los niños que cuando sean grandes van a resolver el problema obvio no es eso lo que quise decir y te agradezco Pablo que aclares el asunto y lo que saco como conclusión de tu comentario sería bueno intervengamos en la manera posible cada uno en el ámbito donde se desempeña si estamos en una universidad trabajemos para que como decía Paz en la universidad haya cada vez más espacios con más participación para trabajar estos temas y así en cada uno de los de los aspectos así que gracias Pablo por el aporte y después quería decir otra cosita de lo que decía Ial sobre esta despolitización de los jóvenes y yo también diría y me hago cargo de la parte que me toca por la educación como digo hace muchos años que estoy en esto y creo que la crisis educativa también es responsabilidad mía en cuanto a lo que yo pude hacer como educador y también los pibes y las pibas tienen poca gana de ir a la escuela lo que se ofrece en la escuela tampoco es algo que les resulta de interés así como vos decías en los partidos políticos tradicionales por ahí en estos momentos no se les ofrece lo que buscan entonces lo que quiero decir es como no caer en la trampa de una visión idealizada de que bueno si hacemos las cosas bien todo va a andar mejor hay como unas contradicciones internas naturales que o sea que tienen que ver con la condición un poco de la situación de estos actores digo la juventud los científicos los adultos que bueno uno puede hacer un aporte en entender a esa mejora entender a reformar la educación y qué sé yo pero bueno también bajar un poco las expectativas de qué puede la escuela como parte de la experiencia humana y que hay otros actores otras dimensiones otros tipos de conocimiento otras experiencias que también tienen que ser validadas tienen que ponerse en igualdad de peso y en diálogo a la experiencia humana vos ya le hablabas que a los jóvenes estos les faltaba rock por ejemplo entonces creo que es así la verdad o sea tiene que ver con el arte tiene que ver con otras dimensiones de la vida que no es solamente el conocimiento científico digamos o la educación o la actividad política y que tienen que ver con la experiencia humana y que son necesarias que entren en diálogo y que entren en vigor qué sé yo no sé si queda claro lo que quiero decir es como que tener cuidado de hacernos cargo de cada ámbito de desempeño de las crisis que nosotros mismos generamos y tratar de mejorarlas en la medida de lo posible y después lo último que anote acá en relación a lo político hay un cansancio político también un cansancio con lo político por ejemplo esta actividad que hacíamos acá en Ecos de Saladillo en el grupo ambientalista de acá vos vas un año y propones una normativa por ejemplo defensa de la humedad tenemos una humedad laguna indio muerto entonces se propone defenderlo el humedad que no se hagan canalizaciones clandestinas que no se pueda tirar agroquímicos no sé cosas de ese estilo hace más de 10 años que se presenta esto al consejo deliberante local y las respuestas son del estilo no está determinada la línea de Rivera entonces no sabemos si es del municipio de Saladillo o del municipio de Roque Pérez o del municipio de 25 de Mayo y nada y no se declara paisaje protegido entonces la gente que intenta digamos articular con lo político para establecer una normativa que defienda un humedad no encuentra respuestas se cansa digamos después de unos años te repudrís tipo lo que decía Diego o sea empezá a trabajar con buen interés que yo pero después te repudrís entonces tanto en lo educativo como en lo político o en lo que le toque a cada uno tener en cuenta este compromiso digamos esta esta respuesta genuina integral no solamente como una actividad circunscripta a lo a lo laboral bueno nada bueno Diego no sé si queda tiempo para un intercambio más a las 17 nos cierran con llave la sala virtual bueno yo quería para que quede me parece que está bueno pensar en algo que decía Víctor qué desafío para la didáctica sobre todo en el nivel secundario pensar la transversalización de contenidos de educación ambiental creo que podría ser tema de un suplemento de la educación en debate para el año que viene y después hay algo que dijo Blanca que me llamó mucho la atención y que no quería dejar pasar es que la ley de educación ambiental busca alentar el activismo que me pareció algo me llamó bastante la atención y en un tema que si hay un activismo muy fuerte puede poner en contradicción a cualquier cualquier gobierno me parece y en eso me parece que tanto me pasó a mí cuando leí la ley y creo que coinciden todas las personas con las que hablé para cuando trabajamos con este suplemento que esta ley se mira un poco en el espejo de la ley de educación sexual integral desde el nombre pero también desde algunos de sus contenidos y quisiera a ver si tenemos tiempo para hacer un último intercambio para ver qué lecciones se toman de la ley de educación sexual integral cuáles de las dificultades que tiene la ley de ESI aún hoy para implementarse se tuvieron en cuenta en esta nueva ley y si esta idea de alentar el activismo tiene que ver quizás con un efecto que no fue buscado por la ley de ESI esto que decía Diego al principio que a veces las cosas salen distintas que termina de alguna manera no sé cuál es la conexión si es lineal pero termina generando quizás uno de los movimientos más impresionantes de los últimos años que es el movimiento de mujeres y disidencias que terminan empujando que salga la ley de interrupción voluntaria del embarazo bueno si eso la relación con la ley de ESI por un lado qué obstáculos se buscan salvar de los que suba la ley de ESI y algo que hablaba con ella también si ven posible que haya una segunda marea verde feminista y ambientalista también creo que cualquier interpretación que se vincule linealmente con el desarrollo que puede llevar llegar a tener esta ley su implementación en realidad más que la ley propiamente nos estaríamos equivocando pero pero creo que es interesante ver cómo los procesos sociales de participación mueven y movilizan impulsan al poder por por darle un nombre genérico a tomar decisiones y acompañarlas a mí me parece que eso es un aprendizaje muy interesante que la Argentina tiene historia que la tiene post dictadura con las madres y las abuelas y todo el movimiento de organizaciones por los derechos humanos que la tiene con los docentes en el reclamo en las grandes movilizaciones que la tiene en términos de acompañamiento a políticas activas yo creo que esas miradas forman parte también de un ser argentino o argentina desde un lugar que busca derechos que va en busca de más derechos que va en busca de ir corriendo el arco para ubicar mejor y poder concretar un tiro de gol me parece que eso no quiero simplificarlo pero creo que nosotros también tenemos que mirarnos en esos espejos cómo fueron esos procesos también digo por la positiva a ver cómo se van consolidando esas dinámicas de mayor participación en la Argentina de manera casi emblemática toman forma de movilizaciones que han interpretado al poder político también creo que eso genera genera respuesta en los sectores que se oponen me parece que ahí es donde creo que se integra un poco la cultura política y la conciencia social de argentinos y argentinas en diversos temas indudablemente con la ley de interrupción voluntaria del embarazo también se vio y que seguramente apostar a la movilización a la conciencia qué significa que una ley diga que se apueste a la conciencia ambiental y que eso es un derecho parte de un derecho humano y que tiene raíces en la constitución en la ley de educación nacional en la ley general del ambiente me parece que todo está dando curso a que se habilite un proceso de formulación mayor de posturas que defiendan el ambiente pero que a su vez defiendan formatos de desarrollo de producción creo que eso lo veo casi como inexorable cuánto tiempo se van a producir o van a tomar forma definitiva esos procesos no lo sé pero también siento como el íntimo orgullo de decir somos parte de ese proceso lo vamos alentando desde diversos lugares desde el lugar del profesor desde el lugar del educador desde el lugar del estudiante del joven que quiere activar del que va decidiendo a participar en política como sea digamos o en un frente o en una organización y en el caso de los legisladores también porque ratificar el sentido de la representación después la cosa operativa creo que esa es la más apasionante es la que a nosotros hoy nos llama a decir bueno vamos vamos cuando Víctor quiero dejar un comentario ¿no? porque digo el ejemplo que daba Víctor del hastío no es el hastío de la política un formato de hacer política que ojalá entre en cuestión el que se inhibe de decidir el que puede tomar una decisión y se vuelca a los sectores que dicen mantengamos este estatus quo que está todo bien ¿qué es eso? eso vale en la política vale al interior de las organizaciones vale al interior de las escuelas de los centros de estudiantes de los sindicatos eso es un un formato de ser de ser sujeto dentro de una organización de una institución o de una comunidad ciudadana me parece que eso no nos tiene que achicar de ninguna manera sino por el contrario me creo que tomar conciencia social es también conocer las debilidades y las fortalezas de esos procesos no plantearlos como como algo amenazante porque sucedió de tal manera va a volver a suceder depende que hagamos depende cómo se dan los procesos y además como que cuando uno toma un lugar de cierta responsabilidad tanto como vos decís en lo educativo en lo político donde sea bueno tener conciencia de que vos estás impactando también sobre otros con tu respuesta si alguien te pide algo le tenés que dar una respuesta como sea con una buena argumentación coincido coincido con lo que decís lo que trataba yo de explicar ese cansancio yo te entendí perfectamente pero no quería que quedara como algo que un poco mirá no se pudrió saladillo no vamos a ir a saladillo con una universidad y vamos a mover las cosas y vamos a trabajar vamos a trabajar desde ahí fuerte por eso yo para terminar porque me parece que creo que nunca ha sido más urgente que ahora apostemos a cambiar nuestra relación con la naturaleza con sus bienes y creo que el formato que eso adopte como se se concrete como como mi cuerpo tiene un abanico de posibilidades la ley plantea como plantean las normas de manera taxativa y concreta bueno plantea este camino pero lo abre a partir de ahí más posibilidades y me parece que hay que aprovecharlo gracias por este encuentro yo no sé si hay tiempo para decir dos cositas de la pregunta de Diego o ya cerramos nos quedan nueve minutos tres minutos para para cada una una cosa que tomamos de la ESI que estamos pensando con los compañeros que estamos escribiendo diseño curricular la ESI era transversal se proponía como algo transversal el problema de la transversalidad muchas veces es que como es de todos no la toma nadie entonces en los diseños nuevos estamos pensando que sea transversal y se incluya en cada disciplina o sea vos tenés que tomar lo ambiental como cosa general por ahí a través de un seminario una materia un espacio como quieran tratarlo pero además en cada materia por ejemplo yo doy física bueno en mi materia de física tiene que haber una unidad un enfoque didáctico algo que aborde lo ambiental en la física o la física en algún problema ambiental entonces es una manera de que creo que es algo que hemos aprendido de los problemas que tuvimos con la ESI una estrategia didáctica para abordar ese problema y lo otro por ahí en línea con lo que decía Blanca es que todos los actores están comprometiéndose en esta línea que hablamos acá estaba recién Sandra me parece del Suteba de Buenos Aires o sea los gremios los gremios están también preocupados por esta cuestión obviamente y están interviniendo en este sentido siempre hay una línea dentro del gremio que apunta acá en UNIPE ahora cuando termine la semana esta UNIPE federal virtual arrancamos una cátedra libre ambiente y educación con Suteba UNIPE y dos institutos de formación docente de provincia de Buenos Aires en esta línea o sea vamos a tratar de trabajar el ambiente pero desde las perspectivas didácticas los problemas educativos didácticos para tratar el tema ambiental en los distintos niveles y creo que los gremios digamos como fue o como es en el tema de educación sexual integral y en este que se esté abriendo ahora tienen algo que decir y esta sería una posible respuesta andamos primero paz si querés que no queda tanto tiempo dale muy cortito bueno yo creo que también es interesante pensar esto que hablamos de bueno jóvenes apolíticos también pensar cómo muchas veces el compromiso surge de experiencias de vulnerabilidad y bueno que también está bueno pensar cómo generar las herramientas para que esas vulnerabilidades tengan un lugar al cual canalizarse o sea esto que hayan organizaciones barriales que nos permitan responder a estos problemas es súper importante que haya una ley que pueda atender o políticas de estado que puedan atender estos reclamos es muy clave porque bueno creo que tanto con la ley de educación sexual integral y esta ley va a pasar esto que bueno gente como yo nos damos cuenta que atravesamos una institución por hablar de la experiencia escolar pero bueno un montón de otros espacios sin tener acceso a contenidos claves para mi integridad o sea y no solo en relación a cuidados que tengo yo conmigo misma sino con reglas básicas para que otros me cuiden a mí también entonces cuando hablamos de eso y hablamos de eso y cuando hablamos de esta ley hay que entender que hablamos de eso también y también lo último que quisiera mencionar es que un gran aliado en este proceso para mí son los organismos de derechos humanos hay que impulsar y hay que presionar más por ahí porque la verdad que la justicia social la justicia ambiental es un tema de derechos humanos y hay que hacer que lo tomen más como bandera es una lucha clave que hay que dar por ahí ¿sí? Eiu te dejo No, muy corto la verdad es que me parece que no hay una respuesta no soy de los que creen como Blanca lo decía un poco al principio que la historia estaba predestinada en un sentido y entonces bueno si surgió con el movimiento de mujeres entonces también de alguna forma vemos ciertas similitudes y tendría que suceder con el movimiento socioambiental para mí sería lo mejor que le puede ocurrir al movimiento sin ninguna duda se me parece que es a lo que tenemos que tratar de aspirar y construir pero de ahí así va efectivamente a ocurrir la verdad es que no me animo a dar mis pronósticos pero sí me parece que el ambientalismo y el movimiento de mujeres aunque mucho no voy a hablar yo de eso por razones obvias sí son de alguna forma la me parece que de repente como las mejores herramientas que tenemos para poder luchar contra esta despolitización o esta politización antipolítica como para llamarla de alguna manera más libertaria que está sucediendo en una gran parte de la juventud sí me parece que eso lo podemos de alguna manera como tratar de remarcar con más confianza o sea yo no tengo dudas de que es de las grandes herramientas que tenemos para combatir esta falta de politización o bueno o lo que mencionaba antes y tenemos que construir para que eso ocurra con con nada manteniendo las expectativas siendo positivo con expectativas normales no sé para no para no para no para no desanimarse si las transformaciones tardan más de lo que uno requiere y acordarse de que de que esto es un maratón o sea y de que desde que y el ambientalismo en nuestro país tiene muchísimos años pero me parece que hasta hace relativamente poco se empieza a tomar con más fuerza y y el movimiento de mujeres también le tardó muchísimos años hasta llegar a la revolución de las hijas que creo que es la que hacías un poco de referencia Diego vos antes así que bueno supongo que nos podremos reunir de vuelta en unos 5 o 10 años y ver qué pasó si quieren nos marcamos la fecha será una triste realidad para ese entonces ojalá que no bueno les agradezco un montón si Diego no eso quería agradecerles muchísimo por su tiempo por su participación pero sobre todo por sus aportes y por su predisposición a este formato que es lo que plantea el documento el suplemento perdón este diálogo horizontalizado entre distintas partes que sé que bueno que no es un formato por ahí muy abirtual mucho menos en el en el mundo académico y bueno así que Blanca Víctor y por supuesto que ahí hay y Paz pero ellos están más acostumbrados a este formato por suerte así que les agradezco especialmente este desafío y esta participación tan con tanta buena onda y tan rica digamos así que muchísimas gracias gracias por la invitación bueno igualmente gracias hasta pronto seguimos en contacto adiós adiós gracias